Hola, hoy voy a ir al primero concierto de este año. Antes de ir al concierto, venimos al restaurante Sem Sem Sem. Antes he introducido aquí. Chinde Chang pedió un vino y una copa fue muy linda. Pedimos una pasta de gambas, una lasaña y un risotto de tinta de calamar. Como un protagonista de hoy no es un pueblo sino el concierto, no voy a introducir el restaurante y una cafetería particularmente. Una cafetería Jimmy Home con muchas cosas de Rock Bandas. Pedimos un té, un café con leche, un vino y un tarta de queso. También el vino fue de Chinde Chang. Aquí es Snowden Island que ya está en Hanggang. En Northern Island hay muchos lugares. Cafetería, restaurante, galería, sala de concierto, librería, oficinas, etc. También tiene una sala de conciertos al aire libre donde he visto un concierto. El concierto que vinimos estuvo en Live House aquí. Me encanta el concierto de Rock. Sin embargo, no puede ir después de COVID se empezó. Vine a ver el concierto después de dos años y cinco meses. El concierto fue de Rock Band, Silicon Girl, que son famosos. He escuchado sus músicas, pero visitar a su concierto fue la primera vez. Durante el concierto no se pudo hacer foto o video, pero se pudo hacerlo sobre últimas dos músicas. Y con motivo de COVID no se pudo exclamar, solamente se pudo dar aplausos. Fue muy buena idea. Va concierto, ¿cómo estás acá? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.